¡Holi! A ver, hoy os traigo la segunda parte del haul de rebajas Sorpresa, sorpresa, porque sé que no lo había avisado Espero que me dé tiempo a meteros este vídeo antes de que se terminen las rebajas del todo Aunque yo creo que ya no hay nada Llevo unos días yendo por ahí y quedan muchas mierdas Quedan muy poquitas cosas interesantes Pero como os comenté, se me había olvidado de meteros todo lo de Zara Home Y os dije que os lo enseñaba por Snapchat Pero mogollón de gente me dijo No, por favor, enséñalo por aquí porque yo no tengo Snapchat Y aparte luego he ido comprando algunas cosillas más Son pocas cosas, en realidad creo que este vídeo va a ser corto Siempre digo eso y luego siempre es mentira Pero este espero que sea verdad, de verdad Porque es muy poquito de verdad lo que tengo que enseñaros Y ya como os comenté un poquito todo como hago yo en rebajas y tal en el haul anterior Espero que este no se haga muy largo A ver, voy a empezar por la ropa porque son cuatro cosillas las que he comprado mayores De todo lo que os había enseñado ya Para empezar, el vestido que os dije Mierda, el vestido de rayas No sé si os acordáis, bueno, si habéis visto el haul anterior Pues sabréis de lo que estoy hablando Me di cuenta de que nos acababa de llegar un pedido Y venía un vestido y ese vestido no os lo enseñé Pues es este vestido, ¿vale? A ver Se ata así al cuello Y queda así como súper desbocado Muchachy Y luego tiene encima toda la espalda al aire O sea que es triplemente sexy Porque es que es muchachy este vestido La verdad que es como muy... Muchachy El corte que tiene es así tipo A, ¿vale? Es un vestido como muy setentero Porque el corte que tiene es así como muy de los años 70 Es un vestido como con mucha caída Y el estampado que tiene así como un poco psicodélico A mí me gustó muchísimo Pero sinceramente no pensé que me fuera a quedar Joder, valía 50 pavos, no lo había visto Me costó creo que 18 Yo de verdad que pensé que no me iba a quedar bien Porque a mí este tipo de cosas pues no me suelen quedar bien Por lo que os digo Porque yo si tengo algo es cartuchera No me voy a quejar de nada Pero hay algo que sí que tengo y es cartuchera Entonces pensé que se me iba a pegar de más Que no me iba a quedar como muy bien Pero la verdad es que me queda bastante bien Porque no se pega nada Queda así como... Pero queda muy chulo No sé, me parece que tiene un corte muy especial este vestido Porque es distinto No sé cómo explicaroslo Para empezar que tenga un lado con la tela en diagonal Y la otra en horizontal Me parece muy original Los colores me parecen muy bonitos Y como muy inesperados O sea, no sé A mí me parece que es muy muy chulo Claro, lo único malo es que este vestido Pues es para verano Porque ahora ¿Qué cojones haces con este vestido? Nada Yo aquí... O sea, es que no sabéis el día que te voy además A ver, luego me he pillado No sé si os acordáis de este top Que me lo pillé en negro En extra y varios Negro con pintitas blancas Pues el otro día fui Y tenían estos a 3 euros ya Y me pillé el gris con las pintitas negras Es como completamente al revés que el otro ¿Y por qué me lo he pillado? Porque desde que me lo compré Me lo he puesto ya 3 días O sea, ha sido lo que más me he puesto La ropa que más he repetido ha sido ese jersey Desde que me lo compré Desde que lo estrené, vamos Y por 3 euros fue como... ¿3 euros? ¿En serio? Me pareció súper barato Pero ya no tiene Yo he ido ya a ver si encontraba más Y no he encontrado por ningún sitio A ver, me he pillado dos camis En Pull&Bear Por 2 euros cada una No, perdón, 3 Esta que llevo también me la he pillado En Pull&Bear Por 2 euros Esta, que es así como... La estética que tiene Es como de béisbol Que son esas camisetas Que tienen como las mangas de otro color Pero luego tiene La peculiaridad de que tiene Como las mangas cortadas Me parece muy chula Y encima la frase que tiene Y encima la frase... Joder, ¿qué te pasa con yo? Vale, hola, por favor Y encima la frase que tiene Me parece súper cuca Muy muy cuca No sé, me gustó mucho esta Y luego me he pillado esta porque me pareció Súper graciosa Súper graciosa Ay, por favor Es cuquísima Sobre todo porque Los ojos y la boca Son de plástico duro, ¿vale? Son como... Cosas pegadas, ¿vale? Es una máscara De lucha mexicana Y me pareció graciosísima Es súper cortita, ¿vale? Es así como muy... También muy setentera Este rollo de camisetas Así como viejitas Son como de los 70 a los 80 Como rollo deportivas, ¿vale? Antes las camis deportivas eran así Y los pantalones deportivos No os quiero ni contar cómo eran Yo tengo unos adidas súper viejos Del padre de hoy Yo creo que son Que son Madre mía, ya ponemos A ver, bueno Y luego esta me pillé Esto lo tiene como... Cosidos Como un parche encima, ¿vale? No sé qué pone Porque no veo nada Todo está guay pone Y tiene pues eso La manita así y tal Nada, esta me la compré Más que nada por la forma El parche fue... Como lo que menos me gustó Pero la forma me gustó mucho Y es lo que os digo Me han costado 2 euros cada una 2 euros cada una Miento La de Bravo La de la máscara mexicana Me ha costado 4 Porque tiene como apliques Vale, luego me he pillado Un pantalón vaquero Que me ha costado 13 euros Que es campana Hacía muchos años Que no tenía un pantalón vaquero de campana Porque yo antes siempre Siempre llevaba pantalones de campana Durante 5 años de mi vida No he vestido otra cosa Que no hayan sido pantalones de campana Era como una obsesión O sea, era mi... ¿No? O sea, pantalones de campana Siempre Y debajo de los pantalones de campana Llevaba calentadores Sí Y los vi y fue como... 13 euros Me los voy a probar Para rememorar viejos tiempos Y la verdad que me gustó mucho Como me quedaban Y fue como... Por esto llevaba yo pantalones de campana Y me los compré Porque a Guille también Le encantaron O sea, fue como... Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Y me los compré Y vamos a ver Juraría que de ropa Ya lo habéis visto todo Creo que no me he comprado nada más Así como... A mayores Pero... De esto que piensas que sí Que ya lo has estrenado Y que lo tienes por ahí Tengo como esa sensación Os voy a enseñar también aquí una cosa Mariposa Que me regaló yo por mi cumpleaños Que la visteis por Snapchat Pero no la he enseñado por ningún sitio más Y... Es... La cosa más bonita del mundo Y no estoy siendo nada exagerada Os lo juro A ver Es un vestido De nueva temporada En el de Robajas ¿Vale? De Zara Con el que yo llevaba soñando toda mi vida O sea... Yo le explicaba a Guille este vestido en mi cabeza Que a mí eso Pues me llamó mucho la atención Yo cuando lo vi fue como... ¿Cómo? O sea, me quedé muy flaseada Es espectacular De verdad Es que no os podéis ni imaginar lo que me gusta Porque llevo mucho tiempo buscando un vestido así Básicamente Dios, qué bonito es Vale El estampado es este De mis colores Los colores que yo más uso Y que más me gustan en el mundo entero Que son negro combinado con rojo y con rosa Hola Gracias a Mancio Y luego es como una camisa Tiene todo botones Y es largo hasta abajo Y no llega hasta los pies Corta antes de los pies ¿Vale? A mí por lo menos no me llega hasta el suelo Que a mí ese corte Me parece un corte muy bonito A mí me gustan mucho los vestidos largos Que acaban como en el tobillo Me parece que es un corte muy original Y muy estiloso O sea Que puede que sea un poco más difícil de llevar Pero Que queda súper bien Yo tengo un vestido de mi abuela Que corta así Y es de mis favoritos Es vintage O sea, es de cuando ya tenía pues 30 años Y tiene como una capa Uy, me estáis viendo como una teta hoy Y tiene como una capa así por encima Y el corte que tiene es este De cintura para abajo Que a mí es que me flipa Y luego tengo otro de mi abuela Que el corte que tiene es este De cintura para arriba Que es como una camisa Bueno, es el que llevaba en el vídeo De las ondas de los 70 Pues es como una camisa Pero claro El de ese que os digo Acababa aquí Ya no era camisa a partir de abajo Yo siempre he querido uno Que fuera camisa hasta abajo O sea, abierto hasta abajo Y este lo es Es la talla XS Y me ha costado 40 euros Me parece que está baratísimo Para el vestido que es Yo cuando lo vi Fue como 40 euros O sea, hubiera pagado mucho más La tela es súper agradable Porque es súper suave Y súper liviana Es una tela como muy gustosa No sé cómo deciros No se arruga O sea, no es una de esas telas Que dices esto, por ejemplo ¿Estáis viendo cómo está esto? O sea, no puede tener más arrugas Es horrible Esta tela pues se arruga mogollón Pues bueno, pues no pasa nada Pero es que encima esta No se arruga nada O sea, me parece ideal Ideal Pero hasta un punto Que no os podéis ni imaginar De verdad, o sea No me esperaba encontrar algo así El día de mi cumpleaños Que fuimos a dar una vuelta por Zara Y fue como... O sea, lloré Lloré en el probador de Zara un poquito Lo reconozco Me parece espectacular Porque encima Luego el corte que tiene la manga Es súper bonito Es de esas mangas que me gustan a mí Que son como Un poco más allá de francesa Por favor Queda precioso abotonado hasta arriba Con la corbata de bolo Me lo probé el otro día Y fue como... Por favor Pero queda precioso también Abierto con este suje Y que se vea como el encaje Y las tiras del sujetador Queda precioso con un pantalón corto Debajo y abierto O con un pantalón largo Vaquero y abierto O sea, no puede tener más opciones Es que, de verdad Queda precioso con bota Con bailarina Con taconazo De verdad O lo estoy vendiendo mucho Lo sé Pero es que Para mí Es el vestido perfecto Yo sé que parezco muy exagerada Muchas veces Pero con esto os juro Que no estoy exagerando nada Porque luego encima No se pega nada al culete Porque es bastante O sea, tiene el corte así ¿No? Bastante abierto Entonces no se pega nada Por detrás a la cartuchera Está hecho para mí Increíble Encima es que el estampado O sea, es eso O sea, es como negro Con rojo Y con rosa Por favor O sea, podían haber sido flores De millones de colores Pero no Tenían que ser en mis tonos O sea Muy, muy, muy agradecida A Amancio Ortega Por este vestido Mucho, de verdad No os podéis ni imaginar cuánto Tanto que pienso Comprarme otro En cuanto pueda Para tenerlo guardado Y reservado Por si a este le pasa algo Yo hago eso muchas veces Cuando hay algo que me gusta Mucho, 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 mucho Mucho Que sé que va a ser algo For Eva, a Neva Para toda mi vida Que yo diga Me lo voy a poner a morir Me lo compro dos veces Vale, y ropa ya está Os voy a enseñar lo de Zara Home Que es lo que se me olvidó Por completo la otra vez No creo que encontré ya Prácticamente nada De lo que os voy a enseñar Pero Lo siento O sea, es que soy muy desastre Se me olvidó por completo O sea, no sé cómo me pudo pasar Yo normalmente en febrero Siempre encuentro cosas Que son como Yeah Y este año he ido un par de veces A Zara ya En plan esta semana Y es como Perdona Un perchero Y es como Joder, el resto No sé, muy raro A ver, voy a empezar por esto Qué bonita es Madre de Dios Esto me lo compré Pues Antes siquiera De que empezaran las rebajas Porque en Zara Home Las rebajas Lo que es vajilla y tal Las suelen poner Antes de que empiecen las rebajas Como a últimos de diciembre Y la vi por ahí Y fue como Hola Ya, la quiero para mí No me lo podía creer Porque Todo lo de esta colección Se agotó súper rápido La verdad El jarrón que lo tengo ahí detrás Yo me lo compré en temporada Hace mogollón Y yo no lo he vuelto a ver Y no me acuerdo Cuánto me costó Pero es que Fue de estas cosas Que fue como Es que me da igual Aunque hubiera tenido Tres euros de rebaja Me la hubiera comprado Es muy bonita Me ha gustado mucho Y esta me la han regalado Mis cuñaos Por mi cumple A ver Vasos Me compré Este Súper navideño Fijaos Y bueno Pues intento no pensar Que esta me ha costado 4 y ese 1 Me hago así Me hago así Yo como Cada una me ha costado 2 y medio Y punto pelota Esta me la pillé un poco Pues para el año que viene Para los chocolates calientes Me pareció muy graciosa Y luego me pillan Dos vasos de estos Que bueno La gente que me sigue por es Chato por Instagram Pues verá que son mis vasos De siempre Son los que utilizo En todas las comidas Cenas y demás Y historias Porque me pareció Un color muy bonito Tienen colores muy chulos Este año Porque yo creo que Han sacado los de verano Porque a mi no me parece Que estos sean como Muy invernales Y los tenían a 1,50 Y yo Estos son los vasos Que uso en mi casa De diario Son estos Los tengo como En 8 o 9 colores distintos Me gustan mucho La verdad Porque son de plástico No se rompen Y salen muy buenos A mi por lo menos Este modelo me ha salido muy bueno Tengo muchos modelos El plástico de Zara Home Y este es el que mejor me ha salido Encima son apilables No se Me gustan mucho Y un poco pues Lo mismo me pasó Con estos cubiertos Nosotros estos cubiertos Los tenemos en dorado Y los usamos muchísimo Son así Super finitos Y el cuchillo es super bonito Es también super finito Y hombre pues Para un solomillo Pues no Porque cortaron un poco mal Pero para el resto Nosotros usamos mucho Este modelo Y lo tenemos en dorado Y el dorado es como mate Y este plateado Es como de brillo Valían 2 euros cada uno Lo que no encontramos Fueron cucharas Pero no me importa Porque las cucharas De este set Son las que menos me gustan Son las que menos suelo utilizar Porque son también así Igual que esto Super estrechas Y como que no puedes coger nada Con ellas No sé Quedan muy bonicas Pero luego como que no son muy cómodas Me pillé esta bandeja El otro día Que no sé si me ha costado 13 En verdad creo que nos ha costado 10 Pero no estoy muy segura Me pareció super bonita Porque tiene como un efecto Marmolado Ahí lo veis ¿verdad? Y me pareció muy chula La verdad Y el tamaño me gustó mucho Porque esta la tenían también Como en grande Yo bandejas grandes Así en plan para lasaña Esto es como para el horno ¿Vale? Que no sé si lo he dicho Yo bandejas grandes Así en plan para lasaña Pues tengo más Tengo unas cuantas O sea tengo un par Y no suelo hacer tampoco Lasañas tan grandes Todos los días Pero esta me pareció Un tamaño muy cómodo Para dos Para Guilla y para mí Para cuando hago canelones Lasañas O gratino macarrones O ese tipo de historias Me pareció un tamaño muy bueno Y me pareció muy bonita Y de verdad que creo que me costó 10 No estoy muy segura Pero creo que me costó 10 A ver me he pillado unos platos Este año platos Solo he pillado dos Porque pues no he visto ninguno Tampoco que me haya llamado la atención Tanto como para pagar Lo que valían Porque no han bajado Como mucho las cosas Me he pillado este Que tiene aquí unos flamingos Es súper bonito Pero me jodí un poco Porque solo he encontrado Los hondos Y a mí de esta colección De este estampado Me gustaba el llano grande Tenían uno llano grande Que pues se veían más los flamingos Y era como esto igual Pero en grande Entonces era más bonito Y no lo he encontrado No lo he encontrado Por ningún lado Entonces bueno Pues me he pillado los dos hondos Por lo menos tener yo que sé Los hondos Aunque sea para pastas O para ensaladas en verano Me parecen muy monos Creo que me han costado eso Lo que pone ahí 3 euros cada uno No estoy muy segura Pero creo que sí Que no los he llegado a encontrar Estar más baratos Lo malo de Zara Home He pillado 3 botecitos así No sé No sé Me pareció muy bonito Tenían como 5 o 6 Y este era el más bonito Porque era el más oscuro Estos botes Pues lo que te pasa muchas veces Es que cada uno es distinto Y casi todos eran súper claritos Y se veían mucho menos Las líneas de expresión Y en este se veía mogollón Me parece súper tiki Muy tiki Y me gusta mucho 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 Y en este tengo Todos los lápices de ojos De boca O sea todo lo que son Lápices de colores De cejas Y ese tipo de historias Y este fue de esas cosas Que vi el otro día Y fue como Uff Yo no lo había visto Y de repente cuando lo vi Fue como Uff Me gustó mucho 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 Y es eso O sea juntos Quedan genial Y van mucho Con el resto de cosas Que tengo por aquí encima Y por último Me he pillado este Que en realidad Es para un cabo de vela Que este me costó Creo que 3 euros El otro día Me parece súper bonito Es como un vasito Dentro de una cosita metálica ¿Vale? Así como muy marroquí Me gusta mucho este tipo de Como de textura No sé cómo explicaros De eso que por dentro Que es como un vidrio Como con un lacado Por dentro Me parece muy chulo El año pasado me compré este Que es también así También era para un cabo de vela Y aquí tengo los correctores Y en este pues he metido Los primers ¿Vale? Y Dios mío Creo que he acabado Ha sido el vídeo Que más rápido ha lavado Yo creo Desde que Desde el principio De los tiempos Creo que sí Que lo que he terminado Ahora me está dando como Cangelis Que se me olviden cosas Vale Los pendientes que llevo También me los compré en Zara Y me costaron 4 euros Pesan un poquito más De lo que me gustaría Pero se te olvida En un rato O sea Cuando los llevas mucho rato puestos Pues te vuelves a acordar De que pesan Pero no sé Me parecieron muy chulos Es un aro Pero es como cuadrado O sea Es un aro Pero lo que es la forma No es redondo Es cuadrado Y me gustó mucho Y Dios mío Se me olvidará algo Voy a pensar Seguro que sí Seguro que se me olvida algo Pero no Ahora mismo Me he levantado y todo Y he mirado un poquito así Por encima Y no veo nada Entonces bueno Si se me olvida algo Lo siento Pero bueno Más que nada Lo que quería enseñaros Era todo lo de Zarajón Porque sí que me parecen Cosas bastante interesantes Y a lo mejor con suerte Es lo que os digo Vosotras vais Y encontráis estas cosas Porque es eso En cada ciudad hay cosas distintas Y luego la gente te vuelve Y sueles encontrar tesoritos Yo por lo menos siempre Suele encontrar bastantes tesoros Los últimos días de rebajas O sea La última semana No la anterior Es la buena Pero no sé este año que pasará Porque ya os digo que Hay como poca Chicha este año Y yo creo que Nada más Que esto ha sido todo Me despido ya Si os ha gustado el vídeo Por favor No olvidéis darme un like Para que yo lo sepa Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Cuando lo hacéis Muchísimo Suscribíos al canal Y seguidme por Twitter Facebook Instagram Y Snapchat Y yo creo que nada más Nos vemos prontís Olga 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 Por favor Anímate un poco